La Iglesia de Jesucristo 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 Wow, otro mes, otro día, otras semanas, otros momentos para poder estar juntos y escuchar algo más de la palabra del Señor. Aquí conmigo está el hermanito Samuel, que me acompaña en el día de hoy para hacer la radio de los niños en español. Antes de seguir vamos a hacer una oración. Amén. 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 En el día de hoy... Tienes que ayudarme. Si no, en el día de hoy hablaremos un tema que ya, digamos, habíamos hablado al inicio, al inicio, pero no hablaremos del mismo, ¿no? No, 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 no. Trataremos una partecita, ya. Añadiremos algo más a este tema. Por el momento les dejo con la canción Amén Veamos y escuchen la canción Oh cuidado mis ojitos al mirar Oh cuidado mis ojitos al mirar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Oh cuidado mis ojitos al mirar Oh cuidado mis oídos al oír Oh cuidado mis oídos al oír Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Oh cuidado mis oídos al oír Oh cuidado mi boquita al hablar Oh cuidado mi boquita al hablar Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Oh cuidado mi boquita al hablar Oh cuidado mis manitas al tocar Oh cuidado mis manitas al tocar Oh cuidado mis ojitos al andar Oh cuidado mis ojitos al andar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Oh cuidado mis ojitos al andar Oh cuidado lo que guarda el corazón Oh cuidado lo que guarda el corazón Oh cuidado lo que piensas por ahí Oh cuidado lo que piensas por ahí Amén Se acaban de recordar más o menos el tema que habíamos hablado Si no me equivoco Fue el segundo tema que hablamos Si, 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 si Pero quisiera iniciar con un proverbio Que se encuentra en el proverbio Número 8 Versículo 13 A ver vayan a buscarlo Y dice así El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa Aborrezco dice el Señor Amén Entonces el Señor dice que aborrece ¿Qué cosa? Aborrece el mal Ok A ver ¿Cuántos de los niños que están escuchando hoy están contentos? ¿Quién puede levantar la mano? A ver cuántos hay Veamos Uno, dos, tres, cuatro Bueno esperemos que hayan niños que estén contentos en el día de hoy A ver Sabemos que el Señor permite este programa Porque quiere que aprendamos cosas nuevas ¿Verdad? Quiere que aprendamos muchas cosas sobre él Y que tal vez no sabemos Entonces el Señor nos da la oportunidad de poder escuchar también la radio Para eso Para poder aprender Y junto a mami y papá Ellos les explicarán mejor las cosas también Y día a día les enseñan muchas más cosas a ustedes Ya que están todos los días junto a ustedes Entonces agradezcamos al Señor y pidamosle sabiduría para vuestros padres Sabemos que este programa no es solamente para los niñitos Para los pequeñitos No También es para los más grandecitos Así que la enseñanza es igual para todos Amén Ok La enseñanza es igual para todos Hay otro versículo En la Biblia Que estaba dedicada a vuestros papis Que están escuchando Que se encuentra en Deuteronomio 6 Que va El versículo 4 dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Amén El versículo 6 dice Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y estando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales En tus ojos Amén Todo lo que el Señor permite Que aprendamos Que discernimos Lo hace para poder también enseñarlas A nuestros hijos Amén Amén Siguiendo entonces un tema Niños y padres Que nuestra hermana Nuestra querida hermana Flor Compartió en el programa Levántate y resplandece Así que para vuestros padres Si no lo han escuchado todavía Hay un programa que se llama Levántate y resplandece Y se los recomiendo Ahí nuestra hermana Compartió Un tema Un tema Un sentido Que había tenido también Y que de la misma manera Se las comparto a ustedes Aprovechando que estamos hablando De nuestros hijos De los niños Entonces podemos decir Iniciar diciendo ¿Cuántos de ustedes niños? A ver Chanel Francesca Josué O tal vez Fabio De Milano Está Eric Isaías A ver ¿A cuántos de ustedes Les gusta ver tele? ¿A cuántos les gusta Ver la televisión? ¿O a cuántos Mami y papá Les permiten Ver la televisión? ¿Hay muchos? ¿Pocos? Bueno ¿Les sucede también Que cuando ven Los dibujos Por la tarde Mami Está preparando La merienda Tal vez ¿Les sucede Que mientras Mami está haciendo Las cosas O está preparando El almuerzo O la cena O la merienda ¿Les dice a ustedes ¿Les deja a ustedes Mirando la tele? ¿Les deja ver la tele? ¿Sí? ¿No? Bueno Ahora vayan Donde mamá Y donde papá También Pero si está mamá En casa Vayan donde mamá Y pregúntenle Y díganle Mami Lo que veo En la tele Es bueno ¿Fueron? Bueno Si no quieren Se van después Y se lo preguntan Pero de todas maneras Si mami Mami o papá Están escuchando ahí Sabrán responder Entonces Mami Lo que veo En tele Es bueno ¿Me enseña Algo bueno? Saben una cosita Niños Una cosita Muchas de las cosas Que hay en la tele No enseñan nada bueno ¿Ustedes lo saben? No Lastimablemente Muchas de las cosas Que hay en televisión No enseñan nada bueno Si por ejemplo Algunos de ustedes Ven o han visto Un dibujo Donde ofenden A las personas mayores A las personas adultas ¿No? Donde Se burlan Donde le hacen Este Las cosas A propósito Según ustedes ¿Qué creen Que están aprendiendo? ¿Qué podemos aprender De eso? Hacer lo mismo ¿Verdad? Pero nosotros No tenemos que hacer Lo mismo Amén Nosotros tenemos que ser Como hemos dicho siempre Diferentes Nosotros somos Hijos De Dios De nuestro Padre Altísimo Entonces si vemos Algo feo En la tele Pues no lo tenemos Que hacer Aparte de no hacer Pues es mejor No ver Amén Entonces Díganle A mami Y a papá Pero más que todo A mami Porque tal vez Papi es el que trabaja Entonces ustedes Se quedan en casa Con mami Entonces bañen Díganle a mami También Mami Enseñame A distinguir Lo bueno De lo malo Y si en la tele Mami Hay algo malo O tiene mensajes Que yo puedo escuchar O ver También Sin darme cuenta No permitas Que lo vea Ni que lo escuche Amén Entonces díganle a mami Papá Recuerden Padres Que nosotros Tenemos la responsabilidad De educar A nuestros hijos Si nos enseñan A nosotros Si nos enseñan A nosotros Padres Nos dan Una enseñanza Un Nos permiten Hacer saber De algo Que nosotros No conocíamos No sabíamos En vez En vez de Estar ahí Tal vez A criticar A decir Es demasiado Eres demasiado No me viene A de eso El término Eres demasiado Exagerada Podemos decir Algunos Podemos reaccionar Diciendo No Pero no es nada No sucede Nada La palabra Dice Que el sabio Acepta La corrección ¿Por qué? Porque quiere Hacerse más Sabio Entonces Si yo quiero Ser sabia Para poder Educar a mi hijo Pues yo acepto La enseñanza Acepto La corrección La corrección Y si me enseñan Y me dicen Que tal vez Un cierto dibujo O ciertos juguetes También que podemos Tener en casa Porque a veces No sabemos Si tenemos juguetes Que nos Que Que tienen mensajes Escondidos Que nuestros niños Si no entienden Pero absorben Y si nosotros Lo sabemos Porque nos lo dicen Nos lo enseñan Porque ha sido Percibido Por medio del Espíritu Santo Y tenemos temor Porque queremos cuidar Tenemos el trabajo La obligación De cuidar A nuestros hijos Y cuidar la santidad De nuestros hijos Pues yo creo Que hago limpieza Amén Para que mi hijo Pueda crecer Y estar en un ambiente Sano En un ambiente En un ambiente Fresco En un ambiente Donde se perciba La presencia Del Señor Y pueda aprender Cosas sanas Cosas que Edifiquen Cosas que tengan Valor Que tengan una enseñanza Y un ejemplo No quiero Tampoco tocar Muy aprofundizadamente El tema Pero espero que El concepto El punto A donde yo quiero llegar Pues haya llegado A ustedes Padres Entonces Estemos atentos A lo que hacemos Ver en la tele A nuestros hijos Porque recuerden Que si no entienden Porque son chiquitos Ellos absorben Todo Y si de ahí Vemos de por qué Se comportan mal O por qué Son egoístas O por qué Empujan O por qué No comparten O por qué O por qué Vayan a ver Primero qué cosas Lo que están viendo Nuestros hijos En la televisión Y ahí entenderemos Un poquito Amén Les dejo con una Cancioncita Veamos Veamos Escuchemos un poco Un poco De De música A ver Veamos Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en el alma Lo siento en mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en el alma Lo siento en mi ser Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma, lo siento en mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mi pie, lo siento en el alma, lo siento en mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en mi ser Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en el alma, lo siento en usted, lo siento en mis manos, lo siento en mi pie Lo siento en el alma, lo siento en usted Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Amén Estamos de vuelta con nuestro programa de radio en español para nuestros hijos Amén, aleluya Ahora, como estábamos diciendo, es muy importante saber qué cosas es lo que nuestros hijos miran en la tele Pero no solamente en la tele, porque la tele no es que sea el único instrumento donde ellos puedan ver algo Recuerden que la tecnología se ha avanzado ¿Verdad niños? Sí, ¿qué cosas pueden tener en mano ustedes para ver algo? A ver, el celular, muy bien ¿Qué cosas más pueden tener en mano? Un iPad, muy bien Amén Entonces, vayan, díganle a papá, recuerden Mami, si lo que yo estoy viendo, lo que estoy jugando en el celular No me edifique, no aprendo nada, sobre todo de Dios Pues yo no lo quiero hacer, no lo quiero ver Amén Recuerden que los mejores años de nuestros hijos Donde ellos pueden aprender y podemos disfrutar y podemos enseñarles Son desde que nacen hasta los 7 años Así que hay que aprovechar de la mejor manera esos 7 años fundamentales De nuestros hijos para que ellos puedan crecer en sabiduría y en estatura Amén 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 Claro que sí Entonces, niños, hagan caso a mami, a papá en todo lo que les digan Amén Recuerden que papá y mamá quieren lo mejor para ustedes Si no van a querer nunca lo malo Ellos, mediante la oración, el ayuno Ellos van a pedir sabiduría al Señor para que los puedan educar a ustedes Si, 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 ellos, ellos lo quieren educar a ustedes Para que ustedes sean unos niñitos inteligentes Unos niños sabios para el Señor Para que puedan ir a hablar su palabra Amén Amén Entonces, recuerden que la educación inicia desde casa La educación inicia en nuestras casas Así que, compórtense bien Pidan a los que están más grandes también Pídanle sabiduría Pídanle sabiduría al Señor Para que les ayude también a ustedes a saber discernir lo bueno y lo malo A saber entender lo que es bueno y lo que es malo Y recuerden, lo malo no se imita No, no, no se imita lo bueno Amén Hay que saber dar amor Hay que amar a los que no nos aman Hay que orar por los que nos maldicen Como hemos aprendido anteriormente Hay que tener cuidado con todo lo que hacemos Con todo lo que decimos Y con todo lo que tocamos Tenemos que respetar nuestras autoridades Las personas mayores Y decir, sí, señor Sí, papá Sí, mamá Aunque si no estamos de acuerdo con lo que dice papi o mami No nos pongamos a discutir con ellos Nosotros obedecemos Y hacemos la voluntad del Señor Recuerden que ellos quieren lo mejor para nuestras vidas Y con el crecer de ustedes entenderán El por qué papi y mami dicen lo que han dicho Así que no se pongan tristes No se pongan tal vez a llorar Si mami les quita un juego Un juguete O si les dice de no mirar ciertos dibujos ¿Por qué? Porque papi y mami han discernido Por medio de la oración Que ciertas cosas no son para vuestro bien No les ayuda en nada Y sobre todo no les enseña nada bueno Nosotros somos hijos del Altísimo Entonces no tenemos ni siquiera por qué avergonzarnos Se tienen que avergonzar ustedes Si ustedes quieren saber más de la palabra del Señor O si ustedes quieren saber más de la historia de Moisés O de la historia de Abraham O de la historia de Isaac O de la historia del apóstol Pablo ¿Eh? No El mundo Sus amiguitos y niñitos del mundo Uff Saben un montón de cosas Saben un montón de dibujos malos Y ustedes por qué no tienen que saber lo bueno Ah no Nosotros tenemos que enseñar lo bueno A todos los que están en el mundo Amén ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver A vuestros amiguitos del colegio Venir a los pies de Cristo? Amén ¿Cuántos han levantado la mano? Amén Yo creo que muchos Entonces para eso nosotros tenemos que ser Diferentes Exacto Tenemos que hacer la diferencia Y hacer resplandecer la luz del Señor En nosotros Amén Amén ¿Sí? Sí Sí Ok Exacto Entonces ¿Tú obedeces a mami? No ¿Y obedeces a papá? No Claro que sí Sí Porque sabes que mami y papá Quieren lo mejor para ti Amén Exacto Exacto Amén Entonces Aprendamos a hacer la voluntad del Señor Cada día Amén Aleluya Un aplauso para el Señor Jesús Exacto Amén Entonces Que no hayas olvidado nada Cuídense Cuídense bastante Cuídense bastante Cuídense bastante por donde vayan Por donde caminen Recuerden estar atentos A todo lo que Lo que hacen Que el Señor me los bendiga Guíe sus pasos Guíe Guíe a vuestros padres Y Y muchas bendiciones Amén Paz de Cristo Niños Padres Cristo Padres Y gracias por escuchar La Radio Apostólica de Torino Y Milano Que Dios me lo bendiga Y tengan una buena semana En el Señor Jesús ¡Gracias por ver! Que Dios me seguía De este trabajo Hecho a la mar Hecho a la mar Los árboles de para hoy ¡Hey! ¡Hey! ¡La, la, 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 la ¡Hey! La 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 Mi Padre es Dios y yo le alamo, mi Padre es Dios y le alamaré yo al amar los barros del paraón. Gracias. 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 Gracias.